¿Qué es el tema de la seguridad? Están esos 5 días fuera de su casa y nosotros queremos brindarle desde ya ese servicio fundamental que creemos que a través de la medida que vamos a tomar una vez asumido el gobierno se van a sentir más tranquilos y van a poder disfrutar realmente de lo que es Paso de la Patria. Bueno, nosotros tenemos realmente un abandono estructural de muchos años, desde que está la democracia nosotros sabemos que hay una deuda muy importante, tenemos más del 50% de la localidad sin agua potable, no tenemos cloaca, la iluminación realmente deja mucho que desear. Lo que tiene que ver con el mantenimiento en sí de todo lo que es el servicio básico de lo que es la municipalidad, también queremos reforzar a través de los distintos créditos y subsidios que está brindando Nación a cada municipio, nosotros creemos que vamos a mejorar todos esos servicios. En realidad nuestro proyecto es muy ambicioso, pero cuando vos ves que cada uno de los puntos que nosotros planteamos son servicios que ya están resueltos en muchos lugares de la República, de la provincia y particularmente del mundo. Y nosotros todavía no podemos resolverlo, la verdad que en ese sentido no podemos creer y hoy por hoy nos pusimos la camiseta, salimos a trabajar por el pueblo y estamos muy conformes con lo que va a ser el proyecto que vamos a presentar y esperamos el acompañamiento de la sociedad al Paso de la Patria. Aguiar obviamente la localidad de Paso de la Patria en su gran parte vive del turismo, ¿cuáles serán las políticas en materia de turismo para la ciudad? En primera instancia ya está charlado con el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación para recibir los diferentes subsidios que están dando a lugares turísticos para poner en valor todo lo que tenga que ver una vez que se reanude la actividad. En ese sentido vamos a tener una recuperación inmediata una vez que se levanten justamente las restricciones y sabemos que con el apoyo del Gobierno Nacional vamos a poner a Paso de la Patria en el lugar que se merece.